¡Sumate a la mayoría con Zambrano! ¡Zambrano, tu mejor opción agropecuaria! Señores, abrimos el último capítulo en esta mañana de sábado. Vamos a hablar con Alberto Fernández, director justamente de la empresa Kiboy, empresa que estuvo representada en el marco también de esta edición. Siempre es un placer analizar la política de riego, los temas vinculados al riego con un conocedor del tema. Una manera de observar y reflejar justamente la importancia del sector agropecuario en nuestro país es que es la visión también de lo que son los bancos, ¿no? De que son el hecho de que haya crédito para el sector agropecuario. Una mirada que hacía mucho tiempo que se buscaba y que ahora aparece en el mercado. Bueno, nosotros nos propusieron banca privada y banca pública. Hacer un sistema llave al mano, desde la perforación hasta todo lo que sea, todo, todo, para la distribución de agua y el riego. Y bueno, hay créditos con tasa cero y hay créditos hasta 10 años. Y bueno, creo que es un principio y está bueno, pero como te repetía hoy, creo que tiene que haber una política pública a largo plazo. Como le está dando pie a lo que tú estás diciendo de los bancos. Exactamente. Si le ponen mirada hacia el apoyar al sector es porque necesitamos justamente una política de sentido. Y bueno, eso es muy bueno. A nosotros nos pasó este año que, bueno, se acercaron bancos a conversar y a preguntarnos cuál era el talón de Aquiles que podíamos tener. Y bueno, no tanto el nuestro, sino el del productor. Porque nosotros recorremos el Uruguay, hacemos 10.000 kilómetros por mes. Tenemos 40 distribuidores en todo el Uruguay y los recorremos. Y entramos y vemos los productores, sabemos qué necesidad tiene, cuáles son sus limitantes. Y bueno, creo que ahí es la parte donde tiene que entrar la banca. Ahora, no descubrir demasiado en otros países, ya está pasando. Hace mucho tiempo. Exactamente. Como te decía, Nueva Zelanda hizo una política de riego en serio y dio créditos a 25 años. Y bueno, hoy es... Y nos reflejamos con ese país, ¿no? Y nos reflejamos cuando decimos, entran a China sin arancel. Bueno, pero tú haces un tajamar en Nueva Zelanda y tenés problemas con la justicia. Bueno, agua de calidad es fundamental. Y bueno, acá tenemos que pensar en eso, ¿no? En agua de calidad, no solo por lo que pasó en la sequía, que Montevideo y Canelones tuvimos problemas para el agua potable para beberla, el agua de calidad. Bueno, el animal también. El animal que toma agua limpia y fresca, después nos va a una cañada, a un tajamar, a tomar agua caliente con barro. Y bueno, y eso se refleja en kilos de carne. Y bueno, por eso es que tenemos que pensar en algo serio. Si yo a ustedes les presento la empresa Melancia Equipamientos Agrícolas, ustedes van a pensar de primera, para hablar de tractores, como hace tantos años aquí en Agroinforme, presentándose en la Expo Activa, en la Expo Melilla. Vamos a hablar ahora con Daniel Sabela sobre la presencia de contenedores. Pero contenedores bien particular, por cierto. Módulos plegables. Ha sido un poco la sensación también en el marco de esta Expo Rural de Melilla. ¿De qué se trata? Sí, fue algo que descubrió Martín en China. Si bien ya existen hace cuatro años, pero en Uruguay no se había experimentado este sistema de armado. Se trata de un contenedor de 20 pies, de 220 por 6, que es autoarmable. Trae un sistema de rulemanes, los costados. Tú levantás con una grúa, se arma, y después los otros dos costados se arma a mano. Pero te diría que lo dejás armado, como lo estás viendo ahora en el piso, armado en una hora. Viene con integración eléctrica, ocho enchufes triples, dos salidas de luz en el techo, caja de fusible, piso flotante, dos ventanas, una de cada lateral. Bueno, con un precio increíble. Pero además es de la funcionalidad que tiene. Se le saca una pared, se le agrega a la otra pared, se le coloca como quiera, donde quiera. Hacés lo que querés. ¿Lo llevás en un trailer? Sí, pesa 1.200 kilos. Con un trailer liviano, una camioneta grande, lo llevás. La verdad que fue una pegada, esa idea que tiene Martín, que bueno, un poco me preguntó, dice, ¿qué hacemos? Vamos a traerla. Trajimos 12 casas y bueno, marcharon, marcharon. No, 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 no. No quisiera valer una casa de estas cinco. Esta casa vale 4.900 dólares. Claro, seguro. Sí, sí. Es que no... Fácil te lo armás en tu casa. En el fondo de tu casa, hacer una barbacoa igual, ni siquiera lo saco como casa. Entonces, fue algo increíble. No, 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 yo al principio medio, pero no sé lo que ha sido, no hemos parado. Y bueno, con los tractores, por suerte también, muy bien. Bueno, sí, ahí está, se amalgama con un récord de presentación y participación de tractores. Sí, sí, sí. La verdad es que hay muchas consultas, muchas preguntas. Si hizo alguna venta, este, bueno, y creo que va a haber un buen retorno. Que para mí siempre en las expo, yo confío en los retornos. Vender acá, vendes. Dice el diálogo, o las preguntas, uno tiene más tiempo. Yo ahora quería conversar, con la familia, no trae la chequera, no, a ver. A partir del lunes, 15 días, hablamos y después te cuento. Pero te puedo asegurar que va a ser muy bueno. Ustedes saben que en el marco de la Expo Rural Melilla se realiza siempre la venta de corderos, ¿no? Lo que es la selección del concurso de la Expo Melilla 2024. En esta oportunidad, ya que el Inbot, de categoría pesado, carnicero, y su cruza de la raza Texer, lote 10, fue el concurso a la mejor canal del Cordero, la mejor res del Cordero. Y, de hecho, la adquirimos por parte del equipo de Agroinforme. Tuvimos la suerte de ganar el campeón del concurso post-mortem, como ustedes ven en la imagen. Así que, el agradecimiento enorme a Mario Grandal y a la Asociación Rural del Uruguay. Buen ojo, realmente, para elegir esta res. También hay un momento muy especial que vivimos en el marco de la Expo Rural Melilla. Productores que llegaron del departamento de Cerro Largo, concretamente, un productor se llama Antonio Vila y trajo un regalo muy particular. Les pido que pongan atención a este compacto que hicimos sobre este significado tan importante que hacemos en el marco de esta Expo Rural. de la Expo Rural Melilla. de la Expo Rural Melilla. Bien, un momento bien particular. Gracias, Antonio, realmente por este reconocimiento, sobre todo porque vamos a tener la oportunidad de volver a hablar en cualquier momento. Señores, dejamos estar la información agropecuaria. Buen fin de semana para todos. Que pasen muy bien. Nos reencontramos el lunes siete y media aquí en la pantalla de Canal 5. Buena jornada, buen fin de semana. Que pasen bien.